Con el corazón partido y mi alma hecha pedazos Sin nada tener sentido, cuando estoy entre tus brazos Viviendo de los recuerdos y mi mente traicionando Traicionando pensamientos, cuando estaba entre tus brazos Ahora son las noches frías, cuando tengo tu calor Esto no tiene sentido, que hago yo con este amor Tantas caricias que te di y nada a cambio recibí Y de tus besos yo grabé, el gran amor y que te entregué Ahora entregas tu amor a otro hombre y no soy yo Él me ganó tu corazón y le entregaste tu pasión Ahora son las noches frías, cuando tengo tu calor Esto no tiene sentido, que hago yo con este amor Tantas caricias que te di y nada a cambio recibí Y de tus besos yo grabé, el gran amor y que te entregué Ahora entregas tu amor a otro hombre y no soy yo Él me ganó tu corazón y le entregaste tu pasión No le pidas que te olvide, a mi corazón Que asesinas mi ilusión Una agonía al desamor Una agonía al desamor Una agonía al desamor